Yo, y es Daniel Rebito, ¿qué es lo que es? Johnny B, el CD, bro, el santo niño. Oye, ¿cómo que dice? Yo, dice. Tábame, yo quito barato y puto, y vengo más dispuesto. Pa' quedarme con el puto, apuesto, caterón, me meto. Y si me meto a los que están, voy que los dejo surto. Cada vez que yo ejecuto, hago que se mueran de surto. Pa' mí, ninguno rapean, nada más bocean. Al primero que se pase, freno, y se le ape cosean. Bajé con los códigos, y no soy carlito. Y una tabla polaco, pa' el que se guíe delito. A mí hay que besarme, hermano, soy un papá Jebito. Un grupo de peladineritos que ya no están de tiempo. Están pierdiendo su tiempo, haciendo que pierda el tiempo. Todo aquel que está de tiempo, el Jebito. Cocinando en el beat, con los sazones. Y con par de tres pasitos, pa' matar a todos estos ratones. Hagan oraciones, pa' que yo no me le coma el alma. Pueden andar con el cual viene, ni el jejo lo salva. Cotorra que se encargan de matar a todos estos novatos. En el acto, tienen que darme el respeto, carabato. Si me tapan la boca y el sonido se lo llevan, entonces yo monto un beat y empiezo a rapear por el Senna Joe. Y el Daniel Jebito, ¿qué es lo que es? El de la cotorra en cantidades industriales, ese soy yo. Y hay tatoja.